Me gusta, a mí la música me asustó un poco. Es porque son todos importantes. 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 Yo les voy a hablar de algunos ensayos. Es porque son todos importantes. 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 Y es que son todos importantes. partir. Después hicimos otros ensayos con aceite esencial de limón, que es un producto que nos mandó un compañero de Intafamayá que nos genera Citrus San Miguel, y también hicimos ensayos adicionando el aceite de limón al medio APG o colocándolo por encima de la colonia de la misma manera que les conté con el ajo. Estas son las dosis que probamos y lo que vimos que el aceite de limón aplicado directamente al medio de cultivo, todas las dosis redujeron el crecimiento del hongo. En cambio, los volátiles, la dosis de 3% fue la que fue muy efectiva para reducir el crecimiento. Esto que les estoy mostrando tiene que ver con un concepto de biofumigación que está en la bibliografía, que es usar los gases que emanan de la materia orgánica, se usa para distintas cosas, para control de patógenos, pero también se usa y se pretende usar para el control de hongos de post cosecha en la fruta, teniendo en cuenta que nos tenemos que liberar problemas de los aromas que pueden ser indeseados. Pero bueno, como dijo Laura, la tecnología se va construyendo entre todos. Otro ensayo que les queremos contar es la prueba del bicarbonato de potasio, que sería un producto alternativo para control de podrumbre morena, que se podría aplicar muy cerca de la cosecha. O sea, este ensayo se hizo en Varadero, en el lote de Martín Funes, pretendimos hacer esta combinación de tratamientos de un producto químico como el Folicur, que es un fungicida sistémico, con el bicarbonato, incluyendo una alternativa que incluía una aplicación de bicarbonato un día antes de la cosecha. La fruta se cosechó, se procesó, se colocó en cámara a 3 grados y luego se evaluó un día después de sacar de la cámara a temperatura ambiente, les recuerdo que estuvo 5 días en la cámara, 24 horas a temperatura ambiente, ahí se evaluó y luego 5 días a temperatura ambiente y se volvió a evaluar. Sabemos que fue un año que subió poco, que no fue predisponente para las podredumbres, entonces nosotros no tuvimos diferencias entre tratamientos, increíblemente no hubo diferencias entre tratamientos, pero sí entre cosechas, la cosecha 1 y 2 hubo más risopus y alternaria que en la cosecha 3. Nosotros encontramos muy poca fitotoxicidad, solamente algunas manchas en algunos lugares donde se había solapado la pulverización. En general no encontramos fitotoxicidad por usar bicarbonato de potasio. También se hizo un ensalzo en arándano que lo liberó Virginia Brambila, donde se probó en un monte de arándanos de la zona, dos dosis de bicarbonato, 500 y 250 gramos, se hicieron los tratamientos de noctubre y noviembre, se evaluó en noviembre en dos cosechas. Acá Virginia evaluó que había coletotricum y tuvimos un buen resultado con la dosis más alta de bicarbonato. Tampoco se encontraron signos de fitotoxicidad, así que también es un producto promisorio para seguir probando, sobre todo en los cultivos orgánicos de arándano. Por último, comentarles que cuando no podemos prescindir de los fungicidas sintesis químicas, lo que podemos hacer es mejorar la eficiencia. Este es un ensayo de coalsubantes, donde lo que se prueba son distintos agregados al oxicloruro de cobre. No tenemos ningún testigo sin tratar, son todos combinaciones de cobre con distintos coalsubantes. El producto nuevo que estamos probando sería una mezcla de aceite de soja metilado con un tensativo orgánico y también un producto a base de un aceite mineral. Este ensayo se está haciendo en conjunto con Walter Killing y Marcelo y Raúl Ferragut, que efectivamente también nos prestan el lote. Y bueno, lo que hemos visto es que hay algunos productos que están mostrando, ya el ensayo todavía no se terminó, está en marcha. Ya está mostrando menor porcentaje de brotes con cancros. Este es un promedio de 20 brotes por parcela y por 3 repeticiones que tenemos. O sea, ya estamos viendo algunas diferencias. Este es el testigo sin ningún coalsubante, que solamente tiene cobre. En cambio, estas cuatro combinaciones son cobre más un agregado. Nosotros tuvimos el primer mes, desde el tratamiento, el primer recuento, prácticamente no hubo precipitación. Así que recién después del primer recuento, tenemos un aumento de cancrosis porque hubo precipitación en este periodo. Esto también se evidencia en que no hay una relación evidente entre los brotes con minador y los brotes con cancrosis. Nosotros, esa sinergia entre minador y cancrosis, no la estamos viendo. Nosotros ven que no hay una tendencia por este efecto de la escasa precipitación que hubo, sobre todo cuando fue el ataque de minador. Por último, comentarles que también encontramos diferencias en los brotes con fumagina. Esto ya es algo que lo hemos visto en ensayos hechos de la horticultura, que el aceite, por supuesto el cobre, pero al agregar el aceite, mejora la penetración del cobre y hay un control de los hongos que producen la fumagina. Mariel, faltan dos minutos. Así que esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que les quería contar, agradecerle a mis compañeros de trabajo, que gracias a ellos es todo lo que se mostró, más otros compañeros de otros grupos, como, por ejemplo, Patricio, que, por supuesto, bueno, Gonzalo, que es el tomono que trabaja con nosotros, Fernando, López Serrano, y bueno, y gracias a los productores que nos han ayudado a hacer este trabajo. Listo, de mi parte, voy a dejar de compartir. Por supuesto que después si hay preguntas las vamos a contestar. Y le voy a pasar la palabra, hola Martín Funes, le voy a pasar la palabra a Gonzalo Segade. A Gonzalo Segade. Mariel, bueno, Mariel, vos seguís tomando los tiempos, ¿ok? Ok. A ver, Gonzalo Segade, gracias Pablo. Yo también les voy a pedir, por favor, que me aprecien un ratito antes, porque se tengo que redondear, si es posible. Bueno, dale, yo ya te estoy tomando. Compartir la presentación. Bueno, yo les voy a hablar, el título es bastante explicativo, en realidad, cuando hablamos de herramientas alternativas, nos estamos refiriendo principalmente a, bueno, herramientas o a productos que no son necesariamente insecticidas, de síntesis en este caso, ¿no? Sino que son productos de origen natural o biológicos. Ahí abajo, bueno, figuramos las personas que trabajamos más en estos ensayos, pero como dice Mariel, en realidad hay participantes que a lo mejor no se nota ahora tanto que estuvieron, pero que fueron muy necesarios, algunos ya no están, como la ingeniera Janina Pagli, que está trabajando en Junini, que también colaboró en estos ensayos. Bueno, yo soy Gonzalo Segade, Norberto Ángel y Fernando López, trabajan en la agencia de extensión de Isla San Pedro. Bueno, yo les voy a mostrar tres ensayos que hicimos sobre lo que son tres plagas primarias que tenemos acá, perdón, dos plagas primarias que tenemos acá en la zona de San Pedro. En un caso se trata de grafolita molesta, o silla molesta, que es el gusano del brote, que ataca en nuestro caso principalmente Durazno, que es el que más nos preocupa, ¿no? A ver, perdón, creo que no tengo en orden las transparencias. ¿Cómo se pasó primero? Disculpa, ¿eh? Vale, vale. Quiero aprovechar que en este ensayo tengo las fotos, así no se las tengo que mostrar después. Entonces, bueno, yo les comentaba que la idea era probar algunos productos alternativos de baja toxicidad y de origen natural. Lo que nos van a permitir es contar justamente con estas alternativas para diferenciar las producciones. También para aquellos emprendimientos, porque, por ejemplo, se encuentran tal vez cerca de zonas periurbanas o urbanas. Vieron ahora que está viendo todo un movimiento importante, ¿no? Que tiene que ver con tratar de estar mejor nosotros los seres humanos y tratar de no estar tan en contacto con los productos químicos. Entonces, bueno, son alternativas también que van a ser útiles en esos casos en los que lo rural empieza a chocar un poquito con lo urbano geográficamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el ensayo se hizo para control de grafolita molesta. Les decía que es un insecto importante en frutales de carozo, más que nada en duraznero. Ahí tienen algunas fotos. Es una polilla, podemos decir así en general. En general, esta polilla lo que hace es colocar huevitos en los brotes y en algunos momentos del año. Tiene varias generaciones, también en la fruta. O sea que produce este daño doble, ¿no? En nuestra zona está presente entre agosto y marzo aproximadamente. Tiene de cuatro a cinco generaciones por año. En las dos primeras, a veces la tercera también, la característica que tienen es que atacan principalmente brotes. Prefieren los brotes en realidad, pero bueno, cuando ese brote se empieza a lignificar, porque va creciendo, ¿no? O porque vamos entrando más en la temporada, dejan de ser útiles y bueno, empiezan a alimentarse también de los duraznos. De los frutos. Principalmente el control es de tipo, con control químico, digamos. Muchas veces se usan piretroides y no nicotinoides, ¿no? Y después hay todo un grupo de productos que se pueden considerar como de última generación, o más modernos, menos tóxicos, desarrollados no hace demasiado tiempo, pero bueno, obviamente presentan el problema que son muchas veces más caros. Entonces, bueno, por eso se recurren a otros productos y nos pareció importante probar estas alternativas. Bueno, este ensayo que les voy a mostrar lo hicimos en una variedad que se llama Flavor Crest. El ensayo duró cuatro meses. Y el producto, bueno, es un extracto de ajo que tiene un nombre comercial ya, Renap. Cuando nosotros hicimos el ensayo todavía no estaba registrado, bueno, pero bueno, ahora ya se encuentra registrado incluso para otros puntivos y para otros insectos muy variados, ¿no? Lo que nos interesaba es que tiene acción repelente, tiene baja toxicidad, y por lo tanto tiene también bajo impacto sobre el ambiente. Nosotros probamos cuatro tratamientos, o sea, trabajamos en esa variedad, la dividimos en pequeñas parcelitas, y en grupitos de cuatro parcelas, fuimos aplicando un mismo tratamiento. Entonces tuvimos un testigo absoluto donde no se aplicó nada, un control químico que podemos llamar convencional, que eran aquellas parcelas donde se usaban los productos típicos que se usan para controlar, y después los tratamientos con este extracto en dos concentraciones. Y lo que medimos fueron el porcentaje de frutos atacados y el porcentaje de brotes atacados, que es como les decía más arriba, son los órganos que ataca este insecto. El tema de las alturas tiene que ver con que, en general, acá no lo detectamos, pero a veces pasa, que según la generación que produzca el ataque, ataca más frutos de arriba o de abajo, entonces la idea de poder diferenciarlos era después poder no tener tantos problemas estadísticamente, para que no se nos complicara. O sea, se los explico de esa forma para no meterme mucho en temas estadísticos, pero por eso quisimos diferenciar esas dos alturas, no es por otra cosa. Bueno, y pasando a los resultados, este es el porcentaje de... Bueno, por supuesto, después que hicimos el ensayo, revisamos brotes, nos llevamos frutos, que al laboratorio los abrimos, seguimos evaluando estas dos variables. En cuanto a los resultados, bueno, del porcentaje de brotes atacados, lo que vimos, en ese graficito que está ahí, es que las dos concentraciones que usamos del extracto de ajo, mostraron un porcentaje bastante menor de brotes atacados, por lo menos la mitad menos, y que no hubo diferencia entre las dos dosis del extracto de ajo que se usaron. En cambio, en el control químico y en el testigo absoluto, que fueron bastante parecidos los valores que se obtuvieron, hubo un porcentaje de brotes dañados bastante mayor. Esto puede parecer un poco extraño, porque uno esperaría que el control químico también haya logrado un menor número de brotes atacados, lo que puede haber pasado acá, es que el control químico se aplica en momentos muy puntuales, cuando uno detecta que la plaga está en valores muy elevados. El extracto de ajo, por otro lado, se aplicó en ocho oportunidades y a una frecuencia fija, se lo aplicó cada diez días. O sea que se mantuvo la población baja todo el tiempo y no se esperó a que subiera para aplicar el control. Eso podría explicar por qué si bien no hubo diferencia entre el control químico y el testigo absoluto. Pero bueno, lo que es muy notorio es que el extracto de ajo protegió muy bien a los brotes. El problema que tuvimos en este ensayo, porque bueno, yo les voy a comentar los problemas que tuvimos, no todo sale como uno quiere siempre, es que el lote en donde hicimos el ensayo presentaba una cantidad de frutos muy baja, nosotros no pudimos recolectar más de 45 por repetición y eso hizo que la variación fuera estadísticamente muy elevada y no nos permitió evaluar si había diferencias significativas en el ataque a frutos. O sea que ese dato yo no se los puedo dar ahora. No lo pudimos evaluar en ese sentido, pero bueno, en cuanto a brotes anduvo muy bien y vamos a repetir el ensayo haciendo esas modificaciones en el valor de los frutos para poder también evaluar esa variable. Bueno, en el mismo tipo de cultivo, pero en otra variedad, hicimos también un ensayo, esta vez es con un virus, un virus entomopatógeno, en este caso no es un repelente, sino que es un virus que enferma, grafolita a las larvas, actúa por ingestión, tiene baja toxicidad, y acá también lo que se hizo es seleccionar distintas parcelas, un testigo donde no se hizo nada, otro donde se aplicó control químico y otro donde se aplicó este formulado que es un formulado comercial. Y también se midieron esas dos variables. Bueno, acá sí pudimos evaluar tanto en frutos como en brotes, lo que vimos es que anduvo muy bien el carbovirus, en este caso se hicieron varias aplicaciones, se hicieron más que con el producto repelente, se hicieron dos aplicaciones de control químico y siete de granulovirus, y estas son las diferencias que pudimos ver. Pasó algo parecido también con el control químico y el testigo absoluto que no tuvieron diferencias, pero sí se notó que donde se aplicó el producto, este virus, se consiguió una menor proporción de brotes y de frutas atacadas. Bueno, y el último, y ya me apuro para no atrasar al resto, lo hicimos sobre mosca de la fruta, que es una plaga... Ya está del tiempo, así que... Bueno, ya está. Es muy polífaga, y en este caso lo que probamos nosotros es un método alternativo a lo que es el cebo tóxico, que es una forma química de control y que consiste en colgar esta especie de emisores que se llaman estaciones de cebado y que están impregnadas de insecticidas y tienen un atrayente. La idea es que la mosca vaya a ese lugar y se puede ir controlando. Colocamos 50 de esos dispositivos por hectárea, bueno, y los resultados que obtuvimos al comparar con el cebo tóxico son los que ustedes pueden ver acá. En los gráficos se pueden ver la curva roja, que es la del testigo, donde no se hizo... Perdón, donde se hizo control químico y el azul, donde se aplicaron estos dispositivos y se vio que no hubo diferencia. Esto es importante porque no es que anduvo mejor el tratamiento este, pero acá la idea era comparar un método con otro de control. Acá no hay testigo absoluto. Y la verdad que el sistema anduvo muy bien. Los dos años que hicimos el ensayo conseguimos ver esa similitud entre el control con cebo tóxico y el control con este sistema, que lo que tiene de bueno también es que no se contamina la planta con el producto químico. Pero bueno, esto también nos pareció importante mostrarlo. Bueno, disculpa si me pasé después van a tener la oportunidad de preguntarme y puedo llegar a mostrar de vuelta lo que necesito. Bueno, gracias. Perdón por el exceso de... ¿Ya hay preguntas? Gonza, gracias. Gracias. Hablando de gracias, me olvidé de esto. Bueno, dejo de compartir. Bueno, Gonza, gracias. No, por nada. Muy interesante. Ahora le vamos a dar la palabra a Ignacio Paunero. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que están participando. Acá voy a compartir la pantalla. Bueno, acá tiene un título demasiado largo, ¿no? Otro aspecto se ha considerado en la compra de elementos de protección personal para realizar las aplicaciones de picosanitarios. La idea del grupo era que, si estamos hablando de aplicación de productos químicos, ya sea de origen natural o de síntesis, era importante dar algunas palabras sobre los elementos de protección personal que tienen que utilizar las aplicación personal que van a realizar las aplicaciones. Por supuesto, en este sentido, vamos a hablar exclusivamente de los elementos de protección personal y sabemos que hay un análisis. Por supuesto, tendrías que activar la exposición, porque vos estás, por lo menos yo no veo que veo toda tu pantalla, no vemos el PowerPoint solo. ¿Cómo lo pongo? Agrandar la pantalla con la pantallita esa que está ahí abajo, como hicimos en la práctica antes. Sí, fijate abajo el simbolito de exponer, de exponer el PowerPoint. Abajo, abajo, Ignacio. Sí, porque tengo una cosa ahí que me tapa y no lo puedo ver. Ah, del zoom. Suba la ventanita de la de exposición. Aportaste 5. ¿Con F5 también funciona? El tema es que me la tapa, ¿viste? Claro. Fíjese si aprieta F5, Ignacio. Arriba el teclado, F5. ¿No? No. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces le decía que nos pareció en el grupo que si nosotros vamos a utilizar productos químicos, ya sean de origen biológico o de síntesis, algunas palabras podríamos decir sobre el uso de los elementos de protección personal. Por supuesto que esto va dentro de un esquema de trabajo que se suele llamar el camino del producto que arranca desde la selección del producto químico, el transporte hacia el lugar donde se lo va a usar, el almacenamiento, la preparación de la mezcla, la realización del tratamiento, los elementos de protección personal. Que es lo que tenemos que hacer luego de la aplicación y la disposición de los residuos en base de residuos. Entonces acá vamos a hablar solamente de los elementos de protección personal. Y bueno, para hacer este análisis, lo que tenemos que tener en cuenta son la protección de las distintas vías de entrada del producto al organismo. Bueno, una vía muy importante es la vía respiratoria. Nosotros estamos hablando de que para mejorar la persistencia del producto tienen que ser, por ejemplo, gotas más chiquitas, o estamos hablando de tensioactivos para que se pegue mejor la gota. Bueno, todo eso también va a funcionar mejorando que el producto llegue a los pulmones, a la profundidad de la vía respiratoria. Entonces por eso tenemos que tener la vía respiratoria protegida con lo que se llama las máscaras. Esta que está a la derecha es una semimáscara que cubre la boca y la nariz. O si no, están las máscaras de cara completa, como esta que está hacia la izquierda, que cubren toda la cara. Lo importante es cuando vamos a comprar esto, pedir los filtros, que se llaman filtros para vapores orgánicos. La otra vía importante que tenemos que proteger es la vía dérmica. Entonces empezamos por la protección de las manos. Las manos se pueden utilizar guantes que son un poco más gruesos y otros que son descartables. Pero en los dos casos tenemos que pedir el material que se llama acrylonitril, que es el producto que es especialmente repelente a los químicos. Y por supuesto, todo lo que es la protección del cuerpo, con distintos trajes que vienen, que son la característica que tienen que tener es que sean impermeadas. Ahora, ¿qué pasa con las aplicaciones que se realizan durante la primavera-verano? Entonces, en consulta con algunos trabajos de investigación y consulta con colegas de Corrientes, que este año me tocó dar una capacitación a colegas que trabajan tanto en forestación como en la citricultura, y corroborado por estos estudios hechos por Beren en 2011, que estudiaron la influencia de los trajes protectores sobre la temperatura corporal en la pulverización por mochila. Y entonces usaban este tipo de traje, que son de algodón, con algunos refuerzos en las pantorrillas o en la espalda, y que esa tela de algodón es impermeabilizada, pero permite la evaporación del sudor, que es la principal medida de evaporación del calor interno. Y también les decía que del intercambio con los colegas de Corrientes, nos decían que está generalizado, que en época de calor, la gente prefiere usar este tipo de trajes, que por supuesto siempre está la resistencia del trabajador a ponerse estos equipos que le generan tanto calor. Bueno, la otra cosa que les quería, hay un link que les puse acá abajo, donde ustedes pueden ver las empresas que tienen sus productos que están certificados. Ustedes saben que en la Argentina existe una resolución, que se está 896, que dice que los elementos de protección personal tienen que tener un sello, dado por una institución, son dos instituciones, en realidad el IRAM y esta otra que está acá abajo, donde el producto tiene que tener estos sellos en un lugar visible, y entonces el problema es que no todos los elementos de protección todavía tienen esa certificación. Hasta el momento solamente algunos la tienen. Entonces, ¿cuál sería el criterio para comprar un producto que no tiene la certificación en la Argentina? Bueno, nosotros pensamos que tendremos que buscar un producto que tenga certificación de otros países. Por ejemplo, los denarios de Estados Unidos, o los que dice CE, que son de la comunidad europea. Entonces, para finalizar, yo quería cerrar con que quede este mensaje, digamos, de la charla a los colegas, que así como protegemos la sanidad de las plantas, debemos proteger la salud de los trabajadores. Bueno, creo que no tengo nada más. A través de la, fundamentalmente, esa protección pasa por la capacitación de los trabajadores, no solamente en el uso de los agroquímicos, sino al iniciar cada etapa del ciclo del cultivo, explicar claramente los riesgos a los que van a estar expuestos, y la forma de realizar el trabajo en seguridad, en forma segura, ¿no? Bueno, muchas gracias, y acá creo que les había agregado el link de acceso a un folleto que hemos elaborado con las 10 respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el uso de agroquímicos, agroquímicos, que también la estamos editando en papel, para repartirla cuando hagamos las reuniones presenciales. Así que, bueno, creo que estoy en 10 minutos. Excelente, Ignacio. Muchísimas gracias. Muy interesante. Dejo de compartir acá. Ahora, mientras Ignacio deja de compartir, vamos a ir presentando a Martín Margieri. Mariel, te quiero contar que le estamos dando la bienvenida a gente de Buemayén Mendoza, Raquel Beatriz, Claudia Gallardo de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, Daniela Beatriz de Lezama, Provincia de Buenos Aires, Ana Picot, Frosquilina Rolleri de La Plata, Silvia Tapia, Dinta Ayuto, Santos Llanes, Rosa Román de Uruguay, y Julio César Pizano Carvajal, de Iña Las Brujas, que nos están siguiendo y nos están escuchando por el canal de YouTube de Inta San Pedro. Gracias, Lore. Saludos a todos. Muchas gracias. Algunos los conocemos bastante. Así que una alegría que estén ahí. Bueno, nos vamos a dar entonces la bienvenida a Martín. Él es flamante licenciado en gestión ambiental. Así que nos va a presentar su trabajo de tesis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy harto. Yo voy a hablar de la deriva de plaguicidas en tratamientos preventivos, en este caso en Durazno. Como ya sabemos, la producción de Durazno, la típica la... Quizás podés hablar más alto, Martín, por favor. Sí, el micrófono manda medio mal, así que voy a tratar de... La producción frutícola de San Pedro exige anualmente la aplicación del producto de tratamiento fitosanitario mediante pulverizaciones. La aplicación se realiza con pulverizadoras en donde el producto impacta sobre la planta en forma de pequeñas gotas para poder realizar los efectos biológicos deseados. La eficacia de las aplicaciones mismas se van a ver afectadas no solamente por el tipo y la metodología de aplicación que adopte cada productor, sino que también por las condiciones climáticas donde pueden generarse pérdidas de producto principalmente por exo y endoderiva, lo cual contamina el ambiente y pone en riesgo a la población y al ecosistema natural o no que se encuentre dentro del curso de esa deriva. La presencia de los vientos también agrava la situación, provoca que la deriva aerotransportada se desplaza a mayores distancias. Martín, Martín, disculpa, ¿podés hablar un poquito más fuerte que no se te está escuchando? Bueno, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Bueno, bueno, es el micrófono que no me anda bien. ¿Sigo o vuelvo a empezar? Ustedes digan. No, seguí, seguí. Perfecto, perfecto. Sigo. Por eso es importante hacer un uso eficiente, seguro y responsable de los productos y de sus aplicaciones y para eso se busca validar siempre diferentes técnicas de aplicación agroquímicos que reduzcan el riesgo de contaminación sin que afecte la calidad de aplicación. En este caso el TRB es una herramienta que puede reducir el impacto ambiental de las aplicaciones ya que permite calcular la cantidad de caldo a aplicar por unidad de superficie. Los datos se toman directamente en el lote, se mide la altura de la planta, el ancho de la copa, la distancia que hay entre las filas, la distancia que hay entre las plantas, un índice foliar que es un índice subjetivo que varía entre 0, 7 y 1 dependiendo del estado fenológico de la planta, o sea de la cantidad de hojas que tenga esta misma, y la cantidad de plantas por hectárea. Con la fórmula se puede calcular un caudal en litros por hectárea que va a ser aplicado en el lote. Se tiene que sumar además... ¿Qué? Me parece que me refiero a un tallito. ¿Qué es el tallito? Día lunes... Se tiene que sumar también el tipo de emboquillado y la marcha del tractor que se va a utilizar para aplicar el volumen calculado con mayor eficacia. Con el objetivo de validar la técnica se realizaron 13 ensayos en el año 2013, 2014 y 2015 teniendo un testigo que es el volumen convencional que utilizaba el productor para aplicar en el monte junto con el calculado por el TRB. Las aplicaciones las realizamos en julio con aceite más clorpirifos para tratamiento de invierno y en agosto con ciran para tratamiento de torque. El ensayo lo realizamos en un lote comercial de la variedad Pelón Aniversario ubicado en San Pedro, específicamente en el paraje Tabla. La parcela total era de más de 10.000 metros cuadrados y se ubicaron los diferentes tratamientos en un bloque de parcela dividida. Cada parcela medía 405 metros cuadrados y se dejaron una bordura de dos filas por cada lado y 10 plantas de fondo y 9 plantas de frente. Una vez que llegábamos al lote se procedía a tomar los datos climáticos con un anemómetro, o sea, no solamente para determinar la mejor ubicación de las tarjetas hidrosensibles para detectar la deriva de los productos, sino que para ver si nos encontramos con las condiciones climáticas adecuadas para aplicar. Una vez que teníamos la dirección del viento ubicábamos las tarjetas hidrosensibles en unos soportes metálicos y lo ubicábamos en la última fila tratada y a las diferentes distancias y hasta casi 40 metros de distancia y a dos alturas, a 1,1 metro y a 3,7 metros de altura para poder identificar la cantidad de plaguicida que pueda llegar a derivar. Se cambiaban los picos de la pulverizadora de acuerdo al tipo de tratamiento que estuviéramos realizando, si fuera el testigo, que era el del productor o el de TRB. Las tarjetas hidrosensibles, como podemos ver, son estas. El primer grupo de tarjetas, que es las de arriba, son las que sacamos cuando se realizó el tratamiento del productor, el volumen que adopta el productor. Y el grupo de abajo son las tarjetas hidrosensibles que reaccionaron con el volumen aplicado con TRB. Las tarjetas de por sí son amarillas cuando detectan una gota de agua, cuando impacta una gota de agua sobre la superficie de la tarjeta se transforman en azul. Así que como podemos ver acá, ya es evidente la cantidad de producto que es aplicado y hasta dónde llega la cantidad de producto en las diferentes distancias. Cada tarjeta hidrosensible también fue escaneada en alta resolución y la evaluamos con un programa específico que es el lector de tarjetas hidrosensibles que se llama CIR 1.5 para poder determinar el número exacto de gotas y de área de cobertura de cada una de las aplicaciones. Los resultados obtenidos, como muestra en el gráfico, en las barras vamos a ver el área de cobertura a las diferentes alturas y en las líneas podemos ver la cantidad de impacto que se detectaron también a las diferentes alturas. El número de impactos, como se puede observar, y el área de cobertura para el TRD siempre fue en promedio menor que el volumen convencional. Pero teníamos que evaluar también, además, si los tratamientos son efectivos porque que reduzcamos la cantidad de producto aplicado no significa nada si el tratamiento no es eficaz. Así que lo que realizamos fueron una serie de monitoreos periódicos en precosecha para evaluar la cantidad de brotes por planta con pulgón, con piojo de San José, con chingilla blanca, con presencia de gomosis, brotes afectados con torque, brotes afectados con tizón, con el mal de marmunición. Y también realizamos una continuación, continuamos evaluando en poscosecha, juntando 20 frutos, de dos cajas de 20 frutos por cada parcela para evaluar las enfermedades que iban apareciendo en poscosecha y las enfermedades fueron por el morena y risopus. Para ambos tratamientos no se encontraron diferencias significativas para las enfermedades evaluadas, o sea que los tratamientos son igual de efectivos. Como conclusión podemos determinar que el TRD disminuye considerablemente la utilización de agua y de productos aplicados sin evidenciar diferencias significativas entre los patógenos que afectan a la producción. Demuestra también una gran disminución del avance de la deriva aerotransportada de productos utilizados para las curas del lote. No es la solución definitiva para evitar la deriva ya sea que se encontró deriva incluso a 40 metros de distancia de la última fila tratada, siendo necesario continuar con investigaciones y con diferentes métodos y técnicas que puedan utilizarse para bajar aún más la cantidad de deriva de producto. Bueno, ese fue el ensayo que hicimos para la tesis que te deriva y ya voy a aprovechar los dos minutos para agradecer a todo el grupo de trabajo que me ayudó muchísimo incansablemente que están todos acá incluso Mariel, Estela, Vicky, Raúl y un montón más que estuvieron siempre conmigo. La verdad, muchas gracias. Patricio también estuvo Patricio, sí, que nos ayudó con el tema de TRB. Felicitaciones, Martín. Gracias, Ignacio. Felicitaciones. Un aplauso porque es su primera charla como profesional Martín. Así que Martín, aplauso. Bueno, la próxima tengo un micrófono mejor para Martín. Te lo juro. Bueno, por supuesto, lo tenemos ya anotado. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces con estas charlas magistrales. Ahora, después de Martín Barbieri, vamos a pasar a intervenciones de la gente que colabora con nosotros también en el territorio. Son charlas hasta siete minutos, recuerden. Así que yo les voy a recordar cuando les faltan dos minutos, bueno, como hice con mis compañeros, recuerden que en total tienen siete minutos ustedes. Así que vamos a convocar a Horacio Franchi y Bruno Constantín que han también preparado una presentación para nosotros. Hola, ¿se escucha? Sí. 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 A ver si puedo compartir. Compartir está, lo que falta poner, viste, de modo exposición. Ahí está, perfecto. Bueno, el trabajo que hicimos en conjunto con Mariel y con Horacio Franchi fue evaluar alternativas al funquicida propiconasol para el control de podredumbre amarga en naranja de ombligo. Bueno, la podredumbre amarga es un hongo saprófito que habita en el suelo y que, bueno, en la temporada de lluvias se dispersa y, bueno, puede llegar a afectar a los frutos generalmente en la parte de abajo de la planta y afecta también a limón, a naranja y en mayor medida. Y, bueno, es uno de los hongos que causa mayores pérdidas post cosecha junto con los que conocemos que son penicillium. Generalmente son los dos hongos que más se ven, digamos. En el caso nuestro, lo que motivó un poco la investigación fue que el fungicida, casi el único de los fungicidas que nosotros tenemos habilitado y que está aceptado por la Unión Europea que es el propio conasol está próximo a prohibirse, es decir, que se va a bajar el límite máximo de residuo desde actualmente para naranja en 9, para limones 5, se va a bajar desde esos límites hasta 0,01, o sea que es un vestigio muy, muy bajo. Por lo que la utilización del producto se va a ver muy restringida. Bueno, acá vemos unos frutos con síntomas de podredumbre amarga, el hongo ingresa generalmente por heridas y lo que genera es un reblandecimiento rápido de la piel y bueno, acá se ve con una monosidad típica que a veces aparece, a veces se ve y a veces no, digamos. y bueno, como les comentaba un poco el objetivo del trabajo fue evaluar productos, distintos productos, ya sean sanitizantes o fungicidas para el control de esta enfermedad ya que bueno, vamos a estar limitados con el tema de Unión Europea, si bien, como vamos a ver más adelante, para Rusia hay otros productos que están habilitados, por ejemplo Rusia u otros destinos. Para esto hicimos dos ensayos, el ensayo uno que se realizó sobre la naranja lanelate, una naranja de ombligo más tardía, que bueno, la cosecha presentaba de 12 a 14 grados BRICS como índice refractométrico, la cosecha se realizó con el mayor cuidado posible, se lavó, se cepilló y bueno, lo que procedimos es de la siguiente manera, se hizo una herida con un punzón en la zona ecuatorial, en esa misma herida se realizó la inoculación de una cepa del hongo que aisló Mariel de la zona y ahí pusimos la gotita de 15 microlitros con la suspensión del hongo. Allí en las fotos de abajo se ve a la izquierda la fruta cosechada, acá se ve la fruta cosechada, bueno acá está Mariel inoculando y bueno, se ve un poquito acá Horacio y yo como estábamos trabajando y bueno, acá están los cajones donde pusimos las frutas. Bueno, una vez que se inoculó y pasaron 5 horas realizamos los tratamientos con el fujicida, hubo distintas maneras de aplicación, una inmersión en 60 segundos o una aspersión. Cada tratamiento tuvo 3 repeticiones, de 15 frutos, o sea 45 frutos en total. Y bueno, a partir de ahí realizamos recuentos semanales a los 7, 14, 21 y 28 días y bueno, con los resultados tuvimos un análisis estadístico. Bueno, abajo se ven las fotitos un poco cómo estaban dispuestos los tratamientos y bueno, cómo quedaban las naranjas y los cajones dispuestos. Bueno, los tratamientos fueron muchos en este caso del primer ensayo tuvimos 4 testigos donde hubo fruta lavada, fruta lavada e inoculada, después teníamos fruta lavada herida e inoculada y fruta lavada y solo herida. En general probamos algunos productos que son fujicida de síntesis y otros que son por ejemplo como ácidos orgánicos de aliasias en distintas dosis el food coat que es un cobertor de fruta para que se utiliza para la post cosecha que son estere de glicerol con ácido palmítico y estiárico también en distintas dosis y bueno utilizamos los fujicidas de síntesis fujicidas que nosotros agregamos como el tebuconazol la guasatina es un fujicida bastante antiguo que también se utilizaba para el control de esta enfermedad pero que está prohibido también para Europa y bueno peroxido de hidrógeno que es agua oxigenada y distintas combinaciones de los productos anteriores en el caso de los productos que aplicamos con cera lo hicimos por aspersión y bueno quedan dos minutos Bruno bueno voy rápido los resultados un poco lo que tuvimos bueno los testigos sin heridas muy buenos resultados en el caso del deterzol que es un sanitizante que a base de peracético y agua oxigenada también tuvimos muy buenos resultados y también con el tebuconazol y uno de los extractos de ajo a una dosis alta digamos pero en agua no en cera y bueno para el ensayo 2 la metodología fue igual a la anterior se cambiaron algunos productos en el caso nuestro agregamos bacillus ultilis y difenoconazol que son algunos productos triazoles también que son de la misma familia del propiconazol y bueno los testigos en este caso también fueron exactamente iguales bueno ¿qué resultados obtuvimos? en el sentido de las frutas sin heridas también si bien aparecieron podredumbres siempre mostró un buen comportamiento la fruta que no tenía heridas digamos y ningún tipo de inoculación de de tratamiento y bueno en línea con el ensayo anterior obtuvimos buenos resultados con tebu conazol también el difeno conazol que es de la misma familia y también obtuvimos resultados bastante interesantes con bacillus subtilis que bueno cabe aclarar que en este caso de bacillus tuvimos alguna presencia quizá un poquito mayor que nosotros nosotros no la evaluamos pero tuvimos bastante presencia de penicilio y bueno como conclusiones generales como mostramos los gráficos los testigos sin heridas en ambos ensayos casi no tuvieron podrido de acá sale la importancia que siempre se menciona de manipular la fruta la cosecha lo mejor posible y bueno nosotros como fungicida podemos destacar difeno conazol el tebu conazol que son de síntesis y bueno y otros por ejemplo como el extracto de aliasias y bacillus y bueno el de terzol también que obtuvimos bastante buenos resultados a partir de esto no podemos recomendar medidas de manejo exactamente de hecho hay muchos el tebu conazol y el difeno conazol por ejemplo no están aprobados para posposecha son productos que el difeno conazol se puede usar en campo en cítrico el tebu conazol no no se puede pero bueno a partir de estos ensayos y de algunos resultados promisorios se podría decir que existirían alternativas que pueden llegar a futuro a hacer una alternativa para manejar esta enfermedad eso también quería aclararlo así que bueno muchas gracias acá están los contactos nuestros cualquier consulta trataré de contestarla perfecto muchas gracias gracias por la presentación gracias por todo lo que aprendí trabajando con ustedes y bueno vamos a seguir trabajando entonces bueno no gracias a ustedes gracias a vos Mariel por la ayuda y bueno gracias a Horacio también que fue un poco el ideólogo de todo esto ¿no? sí obvio nuestro ideólogo así que bueno muchas gracias y vamos a darle la palabra a Sebastián Perini agradecerle que desde Chajarí colaboró mucho con nosotros recientemente para un video mandando unas fotos muy buenas y ahora va a compartir parte de su experiencia con un insecto que nos preocupa a todos va yo me estoy recién enterando Gonzalo lo conoce mucho mejor hola Sebastián buenas noches a todos gracias Mariel y equipo de San Pedro por la invitación voy a compartir a ver cómo va ¿se ve bien? sí perfecto bueno voy a hablar de lo que es la polilla enroladora o enrolador de las hojas el insecto se llama Arginotera faleropta esta polilla enroladora como le dicen es una especie de tortricido es autóctona de Sudamérica y bueno el nombre por ahí de enrolador del brote se debe al hábito que tiene la larva con unos hilos de seda envolver las hojas y generar un ambiente propicio para protegerse y alimentarse es una especie bastante polífaga se lo encuentra en el ciruelo en el lino en el maíz alfalfa en malezas y bueno y causan serios problemas lo que es manzana y pera en lo que fue en la provincia de Entre Ríos nosotros nos llegaron registros de esta de esta enfermedad perdón de este insecto que generaban daños comerciales en lotes cítricos en el 2016 2017 y bueno en el 2019 nosotros decidimos intervenir un poquitito primero reconocerla a la plaga en cuestión y para eso nos ayudó la gente Juan Pedro de la experimental de Inda Concordia que nos definió de qué estábamos hablando que es esta polilla un tortricido tiene perdón desde que pone el huevo seis días más o menos de incubación hace cinco estadios larvales que tardarán unos 23 días de promedio pupa en pupa en el capullo que forma o en la fruta ahora un poquito de daño y a los ocho días está el adulto la hembra vive unos 15 días y el macho unos días menos bueno la hembra pone los huevos en grupos estos seis días de promedio de incubación la hembra tiene la capacidad de poner hasta 180 huevos en su vida y como decía los primeros estadios larvales son por ahí los más móviles y ágiles son los que se dejan caer de alguna forma con un fino hilito de seda de un brote o de una hoja en el cual nacieron a otro brote que se está formando la pupa como decía al principio son de color verde claro y después se vuelven castaña y abajo ven el adulto el tamaño que mide unos 6,5 milímetros y apertura larga unos 16,8 milímetros más o menos y tiene una longevidad como habíamos dicho entre hembra y macho ponen la ley 10 días 15 días de vida en nuestra zona hace varios ciclos en principio bueno primero por lo que es daño los daños son los directos al principio vemos enrolado enrollado de los brotes con una fina hilito de seda ahí se desarrolla el insecto las larvas y bueno la primera generación nosotros las encontramos en el flujo de brotación floración de primavera afectando lo que es brotes y flores la segunda generación ya coincide con lo que es el cuajado del fruto perdón ahí lo ven en una larvita bien chiquita al comienzo pero es notoria la segunda generación ya coincide con lo que es el cuajado del fruto y bueno ahí provoca deformación en los frutos que por ahí se tocan uno contra otro o que el fruto se encuentra tocando una hoja ahí donde prefiere desarrollarse y empieza a generar daño ya en frutos y la tercera generación sí ya aparte de atacar el brote perdón también si coincide coincide también con la generación de daño de la formación de una galería en frutos esta galería es típica pues hace diferencia bastante de lo que es otro taladro de la fruta o incluso la moscas de los frutos que por ahí el productor las confundía al comienzo con el daño por mosca es una apertura seca en general solo en periodos húmedos esta galería es colonizada por especies de hongos secundarios penicilio y demás que generan ya así una podredumbre más húmeda y caída nosotros estuvimos trabajando bastante en lo que es el monitoreo de la plaga para eso usamos un sistema de trampeo tal vez mucho más común para ustedes que para nosotros esta casita que la usan en Carcocapsia y en el gusano del brote de lunas también entiendo quedan dos minutos Sebastián ¿eh? ¿perdón? quedan dos minutos uy que no me alcanzo para nada voy hace tres ciclos bastante marcados con las brotaciones hicimos una experiencia de trabajo en el cual es que fue exploratoria básicamente que hicimos un recuento de la larva pre aplicación de 40 brotes con síntomas ¿no? y contamos el estadio larval en el que se encontraba después hicimos la aplicación a los 3 y a los 7 días y a los 14 días recolectamos 20 brotes de cada uno de 20 brotes con síntomas perdón ¿no? de cada uno de los tratamientos y lo que aplicamos fue bueno hicimos 9 tratamientos 10 tratamientos perdón testigo un bacillus tolingensi un taxi con el mismo producto con un un coayudante otro bacillus con solo perdón y después con coayudantes después probamos el belt el tracer y el momento y un testigo fueron 9 tratamientos perdón porque repetimos de vuelta el testigo el 1 y el 9 son testigos y el 10 es una mezcla de los 2 bacillus tolingensis y el y el coayudante así fue lo que vimos o sea ustedes van a ver las barritas de azules y las rojas a los 3 días y a los 7 días los bacillus en general el 2 el 3 el 4 y el 5 son bacillus bacillus solo o en combinación con el coayudante vacillus solo o combinación con el coayudante tuvieron una buena de alguna forma desempeño en la larva que se encontraba fuera del capullo la que está dentro del capullo no la controla si tuvimos muy buen desempeño cuando aplicamos model espinasat o movento transcurridos el periodo de ensayo lo que hicimos recolectamos las frutas caídas en el suelo y esto es lo que evaluamos este ensayo tardó 20 días y bueno nada coinciden que los tratamientos con aplicación de la insecticida antes nombrados son los que mejores desempeños tuvieron también en cuanto a caída de frutos bueno a conclusiones es importante conocer el nivel poblacional de la polilla para realizar un buen manejo podemos decir que las trampas y los extrayentes sexuales que se utilizaron fueron bien específicos para esta especie en particular funcionan muy bien una captura de entre 40 individuos trampas por semana y que coinciden con momentos susceptibles rodaciones o cuaje de fruto son los momentos apropiados para hacer control en lotes en particular y bueno los activos como decía que mejor desempeño tuvieron fueron en el trácer momento y bueno como decía también todo lo que es vacío de inteligencia muestra un control parcial de la larva dentro del capullo y aceptable en lo que es afuera bueno espero no haberme pasado demasiado gracias no excelente bueno sebastián genial muchísimas gracias y por el por el resumen pero bueno ya sabemos que tenemos información allá en Chajarí para consultar bien bueno ahora le vamos a dar la palabra a Martín Funes Martín le pedimos que nos cuente un poco lo que más lo moviliza de la sanidad frutal problemas soluciones que haya encontrado así que mientras nos felicitan a Sebastián Martín Martín va a tener que desmutearte porque está muteado hola hola Martín si querés podés contar para los que no son de San Pedro dónde está tu quinta cuántas hectáreas en producción hola 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 se escucha bien vos estás con un teléfono y una compu Martín puede ser que esté acoplando alguna de las dos cosas le tendrías que sacar el sonido no se por qué ya lo arreglamos Martín a ver fijate si ahora podés hablar te vamos a escuchar tenés dos cuentas logueadas por eso pasaba esto ahí te estamos viendo por otro lado Martín a ver tratá de hablar tratá de hablar capaz que le deshabilité el que él deshabilitó pará eso eso lo que pasó Martín te habilito de nuevo a ver ahí te estoy pidiendo reactivar el audio Martín y te cierro la otra cuenta muchas felicitaciones para Sebastián así que Sebastián te está haciendo famoso en San Pedro sí leelo en el chat Sebastián bueno a mí no me reacciona cuando le quiero cerrar uno y habilitar otro Martín estás por ahí si solo llamar a Martín si solo llamo a Martín por teléfono y no y sale por el teléfono no 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 Mariel ahí me está ahí me está escribiendo Martín Martín estaba logueado con dos cuentas por lo que estoy viendo entonces le acoplaba el sonido necesitábamos que cerrara una y y bueno no sé bueno a ver si le dicen se me colgó la comunicación es imposible bueno bueno que reinicie ahora lo seguimos que reinicie y seguí con el siguiente Mariel le damos la palabra a Romina Peralta mientras tanto si puede Mariana me ayuda con Martín Funes Romina Peralta a ver también forma parte de la de la nueva camada de profesionales Romy hola Mariel ¿cómo están? buenas tardes a todos hola ¿cómo vamos? Romy nos va a hablar de arándanos Romina sí ¿comparto? la tengo un sí dale un power chiquito ahí se ve Mariel estoy ahí ya le hablé para ver si lo podemos conectar ¿sabés? después de bueno muchas gracias bueno escuchamos a Romy entonces mientras tanto bueno básicamente les voy a contar un poquito de una experiencia en la cosecha 2017 de arándanos bueno ese año fue la primera vez que nos encontramos con esta enfermedad un hongo llamado antragnosis en arándanos digamos fue evaluado por Mariel el hongo fue detectado como coletotricum la verdad que fue inesperado porque no habíamos tenido antes esta enfermedad en el campo con lo cual no nos quedó otra que aprender yo trabajo en la parte de empaque y en el empaque se ven un montón de cosas y aparte de ver varias cosas entiendo que las enfermedades o lo que presenta el producto no es lo mismo que presenta en el campo entonces ¿qué aprendimos con esta enfermedad en ese año donde las lluvias fueron grandes en agosto y septiembre y hubo un granizo en octubre entonces aprendimos bueno que en los lotes al monitorear no se observaban síntomas esto fue cuando evidenciamos la enfermedad en el empaque fueron dos días después de haberlo almacenado se evidenció rapidísimo fuimos a los lotes y no el síntoma como ven ustedes ahí pústulas anaranjadas no se observaban los árboles evidenciamos también que se tolera las temperaturas bajas como la refrigeración ya que los arándanos una vez cosechados se guardan en cámaras frigoríficas esto evolucionó rápidamente y a los dos días ya veíamos síntomas también pudimos ver que si existe mucho inoculo en menos de cinco días puede presentar síntomas muy graves en la fruta a pesar de la refrigeración también vimos que los lavados ineficientes en las bandejas de cosecha provocaron la contaminación cruzada con lotes que estaban digamos que no tenían la enfermedad presente y vimos que las variedades más sensibles fueron Shewell Spring High y Emerald en el empaque también pudimos ver que temperaturas menores a cinco grados no detuvieron la enfermedad si bien había variedades que tenían menos sensibilidad se podía ver que había algunas que se detectaban síntomas a los dos o tres días y otras a los cinco o seis días sin tratamientos poco cosecha también se evidenció que los arándanos empaquetados a menos de cinco días se contaminaron al cien por cien también pudimos ver en el empaque que cuando empacábamos el producto los arándanos contaminaban la línea operativa con lo cual todo el producto que pasaba si eran los lotes que estaban contaminados con esta enfermedad los arándanos que pasaban posterior a este lote se contaminaron también se estimó en total una pérdida de más del 30% del producto bueno como esta enfermedad existen otras obviamente como la botritis como el varias otras más que no las nombré pero me pareció interesante poner esta en la diapositiva porque para mí fue importante porque no la conocíamos y fue un desafío la verdad que tuvimos que ponernos a estudiar y no nos quedó otra como dije antes que aprender así que bueno estaría buenísimo que se puedan hacer más experiencias con relación a los tratamientos post cosecha los cuales son importantes para la zona porque obviamente las condiciones climáticas nos sorprenden un año estamos bien otro año estamos ahí flojitos así que bueno y otra cosa que también quería mencionar es que esto de que los empaques no se comportan de igual manera y sería interesante también estudiar un poquito ahí así que bueno Mariel eso es ese es mi comentario bueno Romy muy bueno fijate que tiene que ver con el ensayo que mostramos de Aranda así que lo hablamos en privado como dice pero acá te felicitan Rosana dicen buena puerta Romina bueno muchas gracias muchísimas gracias Romy bueno gracias a ustedes felicitaciones al equipo bueno vota eso parte así que buena presentación te dice Pablo Rubio así que muy bueno bueno gracias le toca el turno ahora a mi vecino de Manzana Carlos Ervin que también que se ofreció a colaborar ok buenas tardes a todos buenas noches a todos puro y gracias por la invitación simplemente yo creo que con lo que hablamos con Mariel lo que estamos hablando del tema de cochinitis algodonosa que salió este tema y más que nada es una preocupación por lo menos creo que también de mis colegas que estamos en la parte de producción especialmente de aplicación de productos químicos este el tema es el tema de cochinitis algodonosa bueno después yo creo que está también Alejandro por ahí tiene alguna presentación el tema es la preocupación sabemos todo que nos vienen suprimiendo muchos productos especialmente lo que es Unión Europea y Canadá sabemos que el clóperifos quedó fuera de ya de uso queda por ahí a las pérdidas todavía el malatión pero sabemos que usar fosforados y que haya alguna extensión aunque estén dentro de los rangos permitidos cuesta tener podemos llegar a tener problemas de que paren los embarques y sabemos el dolor de cabeza que ocasiona tanto para el país y para la empresa y bueno este año yo ya tengo 36 años en el rubro vi el ataque de cochinilla algodonosa este año fue bastante preocupante en mayor y menor grado de acuerdo a los tratamientos que se han hecho las condiciones se dieron este fundamentalmente la falta de agua a pesar de que ha llovido algunos 100 milímetros por ejemplo en enero pero 20 milímetros allá al principio y los otros el resto finales y hemos tenido días de alta insolación y la sequía y bueno y eso favoreció no solo la presencia de cochinilla algodonosa sino el resto de todas las plagas ya sea la cochinilla roja pulgón y bueno lo ha tenido también lo que es la parte de agricultura bueno aparecieron todas las plagas a ver con este tema la inquietud es la falta de que nos van prohibiendo productos estamos usando los caballitos de batalla como el club de perifost y no hay reemplazos es decir los poquitos que pueden llegar a ver todavía como el momento que se bueno le doy la marca comercial porque el nombre es largo pero no está todavía permitido no aparecen los listados de tanto para Europa como el resto de los países y bueno hemos usado aceites sabemos que los aceites con la semejante seca que hubo los montes no sé si a ustedes han caminado han visto lo que fue la verdad que era volver de las caminatas y las recorridas era bastante triste y bueno sabemos que los aceites tienen un periodo de 30 días entre uno y otro y atacar con aceites en esos momentos los montes era era bastante complicado aunque se curaba de noche y realmente dio resultado en algunos sectores donde realmente la digamos el mojado de la fruta era bien y sabemos que es una plaga que se esconde es muy viva se pone la parte donde no llega el producto entre los manojos de la fruta en vez de la hoja o la parte alta de la o en la copa del árbol donde sabemos que a veces los productos no llegan por eso la la preocupación es esa porque si nos toca un año como este que pasó no tenemos alternativas es decir pasó lo que estaba con Horacio con el tema en empaque con los fungicidas que nos van prohibiendo pero no sale nada que lo reemplace es decir prohibimos esto pero se puede usar lo otro y los poquitos que hay como el espinozata en el momento son productos muy muy caros que si se hacen los números realmente sabemos que las agricultoras los números a veces no dan así que esa es una de las preocupaciones que uno tengo yo como asesor yo creo que varios también lo tienen este y bueno ver a ver qué pasa porque también los controles sanitarios el tema de control de mosca sabemos como Senasa está digamos prestando el buen sentido de la palabra con más controles que le exigen desde afuera y también están en la mira lo que es la ametina el imidacoprid que son los productos que realmente veníamos usando y que daban muy buenos resultados pero lamentablemente no hay una un listado que nos den que nos puedan reemplazar o con qué se podemos reemplazarlo esa es una de las preocupaciones como técnico y bueno y esperemos que el año que viene sea un poquito más llovedor porque lamentablemente este año fue muy muy difícil no solo en la presencia de plagas nos favoreció en la parte de hubo menos problemas de ataques de hongos y bacterias pero sí en el tema de insectos bueno ese más o menos era la inquietud por ahí es capaz que Alejandro explique un poco más con la si tiene alguna presentación pero era expresarle eso que me había pedido Mariel el tema de plagas y la falta de si tanto las prohibiciones que nos van se van retirando muchos productos y no sale al mercado o alguna otra alternativa para poder reemplazarlos ese más o menos bueno Carlos no sé si quedó claro muchas gracias bueno gracias a ustedes Bruno Constantín Bruno Constantín dice que coincide con tu preocupación así que bueno ojalá que saquemos alguna conclusión que se pueda compartir y que se pueda elevar ya sea al Senasa o al Ministerio así que bueno muchísimas gracias no no por favor gracias a ustedes Carlos Acosta gracias Carlos Acosta les vamos a dar la palabra porque me dijo que tenía un compromiso después de la reunión y me acuerdo ahora Carlos mil perdones bueno bueno ¿me escuchan? ¿me están escuchando? sí perfecto sí bueno yo me escucho bien bueno buenas tardes a todos me están escuchando la verdad que que nos tengan un poco de paciencia la hora se está haciendo un poco extenso muchos seguramente deben tener algún otro compromiso y bueno voy a tratar de hacer un poco un poco corta yo me voy a hablar de de cítricos la producción de plantas de cítrico no sé si están al tanto las resoluciones del SENASA de hace unos cuantos años que nos obligan a hacer la producción de plantas bajo cubierta eso significa que tienen que hacer un invernáculo con malla antiáfido y todo el ambiente cerrado me quiero quiero empezar el proceso el proceso de producción de las plantas empieza con la semilla y hay productores acá en la zona que tienen plantas semilleras son plantas de la mayoría son en la zona que se utiliza el fonsilus trifoliata y esas plantas para ser utilizadas el SENASA exige como son plantas certificadas que tienen que hacerse un test o sea que lo realizan solamente el INTA Concordia y la estación obispo colombra en el país esos son los lugares que se hacen los test de la planta una vez que se sacan las muestras y se hace el test que tarda un año se hace esa planta viva ahí se obtienen las semillas normalmente el tratamiento que le hacemos en las plantas de trifolio son bastante plantas muy nobles por injerto acá de la zona y no tenemos grandes problemas sí a veces cochinilla algo de algodonosa hay como dijo Ernesto Hermito anteriormente y bueno algunos pulgones y todo ahora sí con el tema sanitario de la fruta como queremos la semilla no tenemos grandes problemas eso sería la producción de semillas se cosechan los frutos bueno se recolectan se pesa todo monitoreado por el INASE luego se llevan normalmente se llevan al frío para que madure el embrión y si no también se dejan en esas condiciones y se procede a hacer el almacen entonces ya en esta etapa ya pasamos al ambiente que está dentro del invernáculo dentro de ese invernáculo se produce hacer los almacen y los almacen se puede hacer de distintas maneras las hacen los productores directamente en el suelo pueden ser en tubetes o en macetites de contenedores teniendo en cuenta que tenemos que tener una buena mezcla de suelo por los problemas que tenemos en la zona en la zona tenemos dos problemas que preocupan el tipo de suelo bastante pesado para los almacen y el pH del agua del riego tenemos grandes problemas con el pH del agua del riego y es distintos hay distintas zonas y hay distintas profundidades van cambiando los pH porque en todo el partido de San Pedro no es lo mismo el agua en todos lados entonces tenemos que tratar de acidificar el agua por medio de ácidos o otra solución es recolectar agua de lluvia este año tuvimos un gran problema y bueno la seca no llovía así que hemos tenido esos problemas a su vez tenemos problemas que ahí nos va a mirar el tema de fitóptora gran problema y el pH del agua también ayuda bueno eso sería la parte del almacen después tenemos hay viveros que compran las yemas en su momento para injertar el porte injerto o la producen ellos es un tema que me quiero detener ahora en la provisión de yemas estamos con algunos técnicos preocupados porque normalmente el abastecimiento de yemas se hacía por el Inta San Pedro o el Inta Concordia el Inta Concordia este año no vende yemas de planta terminada o sea para hacer la planta terminada sino nos vende yemas para hacer la yema de preincremento que llaman ellos que es para hacer las plantas madres y a su vez tenemos el inconveniente en San Pedro que solamente nos vende yemas de incremento terminada pero no nos vende para plantas madres y nos estamos llegando que a veces no tenemos ofertas suficientes de yemas por lo consiguiente todos los productores están tratando de hacer su propia plantel de plantas madres para eso utilizamos pies que sean más vigorosos que tenemos se usa un limón rugoso pero a su vez es más vigoroso pero a su vez es más susceptible a fitóstora con todos los problemas que tenemos y vamos llevando a hacer un poco de citrumelo que también tiene el problema citranche y de último estamos terminando de vuelta con trifolio pero tenemos menor cantidad de yemas ese es el problema que vemos que vamos a tener un problema en la oferta de yemas y a su vez cuando compramos se compran la yema los productores a veces hay especies que es muy chiquita la yema que venden los centros de incremento y la mano de obra los encartadores a veces no utilizan la totalidad de la yema que compran bueno no sé cómo estoy de tiempo Mariel te queda un minuto bueno entonces vamos a terminar vamos a hacerlo corto el tema de una vez que hacemos las plantas que se pueden hacer la planta terminada se puede hacer en contenedores una vez que esté injertada o directamente en el suelo los problemas en invernáculo no son no hay grandes problemas sanitarios en sí de insectos y plagos porque es un ambiente cerrado y se controla bastante bien los problemas que tenemos son de insectos que tenemos cochinillas de todos los tipos minador que hay que hacer tratamiento preventivo normalmente lo hacemos con imidacropil o abamectina que lo vamos rotando tratamiento por calendario normalmente de septiembre a abril y también algún pulgón alguna mosquita blanca eso también lo que hay que tener en cuenta que si tenemos muchos insectos chupadores y no no controlamos bien vamos a tener un problema con fumagina y eso se ve en los viveros donde se hacen macetas se ponen las plantas para tratar de optimizar el espacio muy juntos entonces tenemos problemas y la aplicación no llega y especialmente también no pega la aplicación o sea no es que hay problemas con cochinillas y todo porque no pega la aplicación por lo consiguiente habría que hay que lograr el espacio suficiente entre las plantas también volvemos al mismo tema de las soluciones de los requerimientos de las especies bueno bueno muchas espero que les haya servido y nos veremos otra vez gracias a todos muy interesante o sea que según lo que contás hay varias cuestiones para resolver de todo el sistema que comentaste si si hay bastante para resolver y para seguir mirando y seguir estudiando gracias bueno muchas gracias acá te felicitan por los aportes y bueno nos tenemos a Alejandro Guzzo de Caproen que también se ofreció a dar un pantallazo de lo que a él le parece relevante como problemática Alejandro si buenas noches a todos como están bueno muchas gracias por esta reunión y bueno estuve escuchando atentamente muy interesante todas las exposiciones quisiera dar una opinión que es darle un poquito más de tiempo para unas próximas reuniones que hagamos darle un poquito más de tiempo a cada uno para que puedan explayarse un poco más con mayor profundidad digamos porque son temas muy interesantes y el tiempo es como que es muy corto y nos quedamos ahí con algunos interrogantes pero está muy buena la idea y creo que podemos practicar eso a mí me quedó una pregunta para Romina que hizo la exposición de antracnosis en arándanos que digamos ellos determinaron una pérdida de 30% de producción pero quería preguntarle qué hicieron en el campo con este con este hongo con el coletotricum que es un creo que es uno de los hongos complicados que digamos a nosotros se nos complica mucho para combatirlo quería preguntarle a ellas qué habían hecho en el campo con eso a modo de precosecha y después con relación a la cochinilla algodonosa yo planteé el tema porque he recibido muchos comentarios de muchos productores de la zona que esta campaña ya el año pasado había presencia y en este año hay un incremento importante de esta plaga y por eso lo planteé para instalarlo como tema porque hay algo que está fallando digamos porque antes no teníamos mucha cochinilla algodonosa era muy baja la incidencia y en el año pasado y este año la presencia ha aumentado ha aumentado muchísimo y me baso en informes de productores bueno eso fue un poco mi planteo bueno agradecerles a todos y felicitarlos bueno Alejandro muchas gracias y si les parece vamos a terminar con las presentaciones y después contestamos las preguntas ¿puede ser? bueno sí sí perfecto así está no sé si Martín Funes se pudo conectar se pudo resolver el problema tecnológico y si no está Martín que ya no lo no lo vimos no volvió Mariel se debe haber quedado sin internet porque no contesta también y entonces la tendríamos a Florencia para cerrar las intervenciones y después iríamos a las preguntas Florencia Sánchez también otro joven talento del territorio a ver Florencia hola bueno gracias Mariel yo les voy a hablar un poco de mi tesis de grado que hice para la carrera de agronomía de la Universidad de El Salvador que la realicé en el laboratorio de fitopatología de Linta San Pedro sobre el efecto del bicarbonato de sodio sobre la germinación in vitro de conidios de monilínea fructícola bueno el objetivo era conocer el efecto que tiene el bicarbonato de sodio sobre la germinación de conidios y el crecimiento in vitro de monilínea fructícola que bueno como sabemos es el agente causal de la podredumbre morena y que es una de las enfermedades responsables de las grandes pérdidas que se ven acá en la zona para productores de durazno lo que utilizamos fueron durazno de la variedad de U30 que fueron aportados por Gomila Group y los inoculamos con cepas de monilínea fructícola provenientes de la colección de cepas del laboratorio de Linta San Pedro no sé si pueden ver acá la presentación que estoy pasando si no me avisan yo no la veo Flor no sé si la está compartiendo sí a ver pruebo de nuevo y me dicen si se ve a ver ahí ahora sí ahí sí ahí está muy bien ah bueno ahora sí muy bien problemas técnicos ahí está bueno como les decía lo que hicimos fue inocular durazno de la variedad de U30 con cepas provenientes del laboratorio de Linta San Pedro hicimos la multiplicación in vitro y en fruto la idea era hacer heridas cerca del tabique imitando un poco estas heridas que se producen en la línea de empaque generalmente se tomó una cantidad conocida de conidios y se expusieron a distintos tratamientos de bicarbonato de sodio y a distintos tiempos de exposición se hizo la aplicación de los tratamientos y después lo que se hizo fue la siembra en medio de cultivo APG para hacer una observación en microscopio y cuantificación de conidios en cámara en Nuaua a partir de los resultados que se obtuvieron pudimos observar que los tratamientos con bicarbonato de sodio inhibieron la germinación in vitro de conidios en donde los porcentajes de inhibición rondaron entre un 87 y un 90% para los conidios provenientes de crecimiento in vitro para todos los tratamientos y para todos los tiempos de exposición sin embargo para los conidios que son provenientes de frutos los porcentajes de inhibición rondaron entre un 0,6 y un 34,8% siendo el tratamiento 3 con mayor porcentaje de inhibición esto lo que nos sugirió es que los conidios que son provenientes de fruto fueron más resistentes que los conidios de origen in vitro y el impacto de los tratamientos sobre conidios fue notorio pero sin embargo en lo que es los tiempos de exposición en nuestro caso no fueron significativos bueno esta conclusión a lo que nos llevó en base a la bibliografía que ya veníamos citando y algunos ensayos previos tanto en el INTA San Pedro como en otros lugares que los resultados son promisorios y que sugieren que para lograr un alto porcentaje de inhibición de la enfermedad en fruto se deberían utilizar concentraciones de bicarbonato mayores al 3% lo que pasa que estas dosis a veces pueden presentar efectos adversos sobre la calidad del fruto entonces lo que podría utilizarse es el bicarbonato de sodio en líneas de empaque de almacenamiento pero como una alternativa en superficies de contacto con alimentos bueno yo les quiero agradecer aprovecho también para agradecerles a todo el equipo de trabajo y al INTA San Pedro que me abrió sus puertas y especialmente a los chicos de laboratorio de fitopatología a Mariel a Vicky a Martín y a Estela y también a Romina y a Martín Ferrari que me ayudaron durante el proceso del ensayo bueno Flor buenísimo ya pronto vamos a tener una nueva ingeniera en San Pedro y ya pronto volverán las reuniones también la foto me hace acordar a que hace mucho que no nos reunimos así que bueno acá también te felicitan y bueno agradeciendo todos la paciencia si quieren podemos ir viendo las preguntas yo de las preguntas que leí había dos preguntas muy técnicas que eran una de Pablo Rubio dirigida a Gonzalo sobre la persistencia del RENAP y la otra de Alejandro Buso dirigida a Romina Peralta sobre cómo se habían hecho los tratamientos preventivos en Arándano así que si está Gonzalo y le puede contestar a Pablo bueno sí hola Pablo mira el extracto de ajo este en particular nosotros lo probamos solamente para grafolita y fíjate que tuvimos que hacer aplicaciones cada 10 días o sea que la persistencia para ese insecto es esa para el resto tendríamos que verlo yo la verdad que depende de para qué lo quieras ver grafolita en particular es una plaga bastante agresiva es posible que para otro tipo de insectos como insectos subtores por ejemplo que también se lo recomienda como moscas blancas pulgones sea distinta por eso tendríamos que ver en particular para cada uno de los insectos pero como como una información ha sido un término medio pensé en 10 días por lo menos después hay que reaplicar es un repelente en particular buenísimo gracias Gonzalo y Alejandro tenía una pregunta para Romina Peralta Romina no sé si está escuchando Romina sí acá estoy acá estoy bueno Alejandro mirá no te puedo decir mucho de agronómicamente lo que el ingeniero agrónomo hizo en detalle pero sí te puedo asegurar que se aumentaron las aplicaciones preventivas en las variedades más sensibles y se cambiaron algunas cuestiones por ejemplo del lavado de bandejas en cosecha se priorizó mucho eso cambió muchísimo también en años posteriores y otra cosa para mencionarte es que también depende mucho del clima este hongo evidentemente por lo que venimos viendo hace bastante no quiere decir que haya desaparecido sino que bajó muchísimo la incidencia y que no tuvimos condiciones predisponentes quizás así que bueno en el empaque también aumentamos la limpieza de la línea operativa la hicimos con más frecuencia tuvimos esos cuidados preventivos para que la fruta no se contamine digamos así que buenísimo muchas gracias de nada gracias de cualquier manera la pregunta persiste en el sentido de que quisiera saber cómo actuar preventivamente contra coletotricum con qué fungicidas mira Alejandra yo también lo que te puedo aportar que coletotricum es un patógeno débil que actúa sobre tejidos sobre maduros entonces también hay que ver un poquito ese tema del manejo porque tratamientos preventivos quizás con un plan de tratamiento adecuado no haya no haya problemas habría que ver por ahí si vos querés revisar el plan de tratamientos preventivos y y ver qué qué por ahí qué qué no se hizo porque después el coletotricum aparece también cerca de la maduración y cuando hay un problema de cosecha por ahí fuera de término o algún otro problema de estrés acá me dice Pablo Rubio que el disfenoconazone como preventivo funciona lo que tenemos que ver siempre es si estamos hablando del arándano si estamos viendo si el producto está registrado lo cierto y los periodos de carencia también acota Pablo Rubio que hay una cuestión climática y del estado fenológico que tiene que ver con la incidencia de este patógeno si si yo si es un tema para seguirlo porque tengo una idea de que podemos lo podemos llegar a estar teniendo en Citrus nosotros acá en nuestra región y en este invierno en Entre Ríos hubo una publicación que la leí la tengo guardada por ahí que hubo un ataque muy muy importante de antragnosis que está generado por coletotricum y bueno es un tema que me preocupa porque lo he visto en Cítricos bueno es cuestión de bueno de estar atentos digamos que podamos estar presentes cuando necesiten que salgamos a ver el caso y que estemos seguros del diagnóstico Alejandro si te parece sí sí de acuerdo lo instalo como tema digamos está bien que quede instalado como tema perfecto bueno muchas gracias no por favor tenemos otra pregunta Mariel para Gonzalo Segade dale Loren después tenemos Gonzalo Gutiérrez queremos la pregunta para Gonzalo tenemos una para Gonzalo sí dice si en el en el tema mosca de las frutas cuántas trampas de Atrac Anquil usó y qué cebo tóxico qué cebo tóxico usó como tratamiento bueno ¿puedo compartir pantalla un ratito? por supuesto no me hagas sentir culpable que te corté Gonzalo creo que fue más culpa mía espera a ver compartir pantalla mientras tanto sonata sonata nos felicita gracias sonata ahí va la presentación de Gonzalo ¿está viendo la diapositiva ahí? no todo bien ahí sí perfecto diapositiva bueno ahí está bueno ¿cómo es el nombre de la persona que consulta? Karen Salguero por favor ah la conozco a Karen de Salta sí le mando un saludo grande si me está escuchando vive en un lugar muy lindo ella que yo estuve un par de veces la verdad que es espectacular bueno qué grande Karen les paso la la diapositiva las fotos no son a lo mejor muy buenas esto que se ve acá que estoy marcando con el mouse este es el dispositivo esto se llama estación de cebado la diferencia que tiene esto con una trampa insecticida es que esto no captura esto mata cuando el insecto toca esa superficie que está impregnada de una insecticida que es un piretroide que es la deltametrina y adentro tiene una trayente que atrae principalmente hembras nosotros de estos dispositivos por hectárea colocamos 50 o sea nosotros probamos una dosis que ya estaba probada en otros lugares y que lo que queríamos era validarlo acá y lo comparamos con un cebo tóxico en base espinosado perdón un cebo que ya viene preparado que acá en nuestra zona por lo menos se llama flipper es la marca comercial entonces nosotros probamos por un lado todo eso y por otro lado la aplicación de cebo en base a capturas en trampas McFile de moscas de las frutas bueno comparamos esos dos tratamientos y a la conclusión que llegamos fue a que los resultados eran muy similares cuando usábamos 50 trampas por hectárea que cuando hacíamos entre 8 y 9 aplicaciones de cebo tóxico o sea esa sería la conclusión por supuesto que todo esto hay que acompañarlo con datos económicos que yo acá no los puse porque si va a ser muy largo pero quiero decir en cuanto a efectividad los dos métodos son muy similares o sea están prácticamente lo mismo esto lo probamos durante dos años y esos gráficos que se ven ahí son las curvas de esos dos años en donde lo que se ve en rojo son las capturas de moscas en el lote donde se aplicó el cebo tóxico y el otro es donde se colocaron estos dispositivos y las flechitas son las aplicaciones que se hicieron en cada lugar esa sería la explicación del ensayo que a lo mejor fue un poco rápido cuando lo comenté bueno perfecto Gonzá muchísimas gracias había una pregunta dirigida un saludo a Karen entonces una para Carlitos si agregan tricoderma y micorrisas a los plantines hola hola no mirá lo pensamos hacer un tiempo lo pensé hacer y después no se hizo no hemos agregado nada es muy interesante lo quisimos hacer pero no no lo hemos hecho bueno hay más preguntas ¿no eres? a ver vamos viendo Mariel no sé mientras se pregunte dos cositas cortitas si querés por lo que me preguntó Alejandro por el problema de la algodonosa no sé si querés que te lo pueda decir es cortito sí por supuesto es lo que hablaba Carlos Acosta es con el tema mientras tanto va buscando el tema ¿sabe qué? el agua sabemos que con esta sequía que nos viene castigando desde allá desde diciembre las napas las napas casi bajaron un metro y el pH estuvo arriba de 8 le hemos hecho análisis para liberos o empaques que nos exigían para la habilitación y el pH estaba arriba de 8 hasta 9 y hasta 10 llegó en ciertos lugares y sabemos que cuando el pH del agua es alcalino puede llegar a inhibir varios productos por eso a veces uno en el fragor en las puertas todo no toma eso en cuenta y eso es importantísimo sabemos que hay muchos productos que con pH alcalino se quedan inhibidos y la otra que es cortita en aquellos lotes que no fueron yo quise hacer la salvedad los problemas la preocupación que tenemos es las empresas que están exportando a Europa especialmente o Canadá ahí tenemos que estar muy preparados para no meter la pata con el tema de usar el producto que no estén prohibidos o que nos pasemos por arriba de los residuos de los límites pero donde lugares donde se usó el aceite combinado con el clóper y fós que era para el mercado interno no hubo casi nada de cochinilla y aquellas tintas o las unidades productoras que se destinaban para afuera no usaban solamente aceite con algún cipermetrina ahí donde hubo problemas no hubo un buen control nada más que eso era aclarar gracias no muy bueno Carlitos yo no sé si puedo hacer algún comentario sobre el tema de las cochinillas algodonosa que veo que es harinosa perdón que veo que es algo que preocupa sí por supuesto bueno es cierto que este es un año atípico y que se están viendo más de varias cosas en realidad que las poblaciones son anormales pero es cierto también que el tema de la cochinilla harinosa hace unos años ya que se vienen notando algunos cambios yo lo que estoy viendo en particular es que en la época que yo llegué acá hace veintipico de años no quiero dar mucho más detalles pero yo lo que lo que veía era que cuando sacaba muestras de cochinilla harinosa había un porcentaje de parasitismo altísimo acá tenemos un parasitoide que es muy lindo creo que es uno de los bichos más lindo que conozco que se llama anagirus eudococci y parasitaba yo no les puedo decir ahora el número porque no me acuerdo hace muchos años ya de esto y ahora no estoy viendo que exista eso tampoco estoy viendo algunos micro cocinélidos que también estaban eso es lo que me preocupa por un lado que la verdad que no les puedo decir que es lo que pasa porque incluso en el lote fontagro que estamos ahora yendo bastante seguido y donde no estamos usando productos demasiado agresivos tampoco veo buen parasitismo a lo mejor hace falta que se restaure el equilibrio no lo sé a ver que Gonzalo también para agregar lo tuyo es interesante estamos usando muchos piretroides sabemos que el espinosaque para el control de mosca a la fruta es carísimo no sé si saben pero es fortuna sí sí yo lo entiendo estamos usando mucho que es la cipermetrina la deltametrina y la lambasiatrolina y sabemos que los piretroides también son muy agresivos contra los insectos que son benéficos digamos que son los que parasitan no solo a la agonosa sino a la cochinilla la roja australiana claro y eso yo creo que ese abuso no abuso sino es que no hay otra herramienta por eso yo lo entiendo la preocupación es eso lo entiendo es muy complicado lo entiendo perfectamente pero bueno hay otro no creas que el espinosaide es muy distinto porque es de origen natural pero también es muy perjudicial para enemigos naturales para prostitores yo creo que por un lado podríamos ir viendo eso tendríamos que ir viendo ese tema y cómo poder tratar de ir subsanándolo a lo mejor cambiando la forma de aplicar o aplicando tratando de aplicar siempre en lugares fijos cuando se aplican los cebos y dejando zonas tipo reserva para que estos insectos puedan ir ir ahí como aumentando sus poblaciones y que al mismo tiempo se pueda controlar bien la mosca algún producto alternativo eso lo podemos ver eso por un lado después por otro lo que a mí me gustaría y no sé si no me meto en un lío porque después me voy a arrepentir de decir esto que estaría bueno ¿qué será? yo hace mucho tiempo que no estoy haciendo un relevamiento de especies de cochinillas agrinosas acá estamos suponiendo todos que la cochinilla que tenemos es Planococcus citri que es la más común pero hay otras especies que están citadas en nuestra zona yo la que vengo viendo en el lote de Capó por Fontagro es esa pero no puedo descartar que haya otras yo creo que la sudafricana la africana no está todavía acá tratemos de o sea ser optimista pero eso también es otra cosa que tenemos que ver si es la misma o si está otra aumentando su población y compitiendo con la que pensamos que tenemos y es otra eso por otro lado a mí me gustaría lo que pasa es que se complica todo mucho ahora lo ideal sería que uno fuera a recorrer y buscar muestras pero no lo podemos hacer estamos complicados con el tema de la movilidad a lo mejor tratar de combinar y que nos puedan conseguir o nos puedan acercar muestras yo tengo a quien mandárselas para identificar o sea porque bueno la verdad que tiene que ser una persona que se dedique y por lo menos confirmar que es lo que tenemos si es lo mismo si hay distintas poblaciones de distintas especies y el otro tema que es la otra el otro frente es el tema de los productos porque eso también yo entiendo yo ahora me estaba fijando hace un ratito en la guía de Cazafe y los que figuran son órganos fosforados son todos órganos fosforados está fenitrotión clorpirifos y no me acuerdo el tercero pero no está ninguno de los otros que se podrían utilizar el espirotetramat por ejemplo no está figurando acá en Argentina para cochinillas se puede usar para otras cosas pero para cochinillas no lamentablemente entonces bueno a lo mejor podemos ir viendo yo lo que lo que estuve leyendo en bibliografía hace un tiempo es que hay algunos coadyuvantes siliconados que son muy buenos para controlar a la cochinilla cuando se agregan al aceite por ejemplo son caros pero tenemos que ver el tema ese también el siluet por ejemplo es un es un coadyuvante que es muy bueno porque disuelve prácticamente todos los filamentos de cera que tienen estos insectos tendríamos que ver si no se puede por ese lado también ir abordando y el otro tema es el monitoreo ver momentos óptimos o sea son varias las cosas que se pueden hacer todo es trabajo pero tenemos cosas en las que trabajar hay unos trabajos muy interesantes siempre en el concusitis lo que seguimos teniendo acá hay trabajos muy interesantes de España en donde hicieron todo un estudio sobre el comportamiento de estos insectos se sabe dónde están en cada etapa cuando están debajo del cáliz de los sépalos cuando se mudan al cuerpo del fruto y cuáles son los momentos óptimos para hacer los tratamientos también podemos ir viendo eso acá hay que validarlo porque no tenemos las mismas condiciones que tienen ellos pero quiero decir todas estas líneas podemos tratar de ir abriéndolas si podemos en paralelo hacerlo en paralelo y tratar de ir a encontrar una solución más allá de que este año nos estemos preocupando porque lo vimos vimos una cantidad impresionante de muchos porque yo creo que otros años también hubo aunque no era de tanta sequía entonces me parece que no es un tema tan coyuntural como pensamos pero bueno esto es lo que les puedo decir por lo pronto si les parece yo estoy dispuesto si puedo recibir muestras de alguna forma tenemos que verlo después por lo menos tratar de confirmar que es lo que tenemos y después lo otro ir viéndolo no hay problema yo te arrimo yo hablo con Mariel y hacemos contacto yo te puedo arrimar muestras no tengo problema a lo mejor podemos hacer alguna reunión de este estilo un poco más enfocada en este tema y ver cómo podemos ir avanzando y lo que estamos viendo y los progresos que podemos hacer buenísimo para eso tenemos algunas consultas más que nos están llegando a través del Youtube hola Mariel Gonzalo te preguntan perdón perdón hola si no quería hacer algún comentario este el tema de la cochinilla de la godo no se está haciendo un problema en España también tremendo problema en España y en algunos cultivos que no tenían en el caso de España que no tenían prácticamente producto registrado como es el caso del caqui los españoles están haciendo luchando para que les permitan les habiliten para ese cultivo en particular le habiliten el clorpirifos que como había dicho Carlos es un producto que controló bien la cochinilla de verdonosa yo trabajé un poco con IVIDA Cropit también tuve buen control en algunas partes pero probé otros productos y no me anduvieron y lo que andó muy bien fue el espíritu este dramático lo que pasa es que acá empezamos a jugar con cosas que por ahí deberíamos dedicarnos a una reunión para tratar esto precisamente empezamos a jugar con qué producto tenemos habilitado en la Argentina qué producto tenemos habilitado en la Unión Europea cuál es el EMR que tiene un producto en la Argentina a veces no coincide con el que tenemos en la Unión Europea el Senasa tiene que jugar un papel muy importante en todo esto porque nosotros como técnicos nos estamos quedando sin herramientas ¿no es cierto? andamos tirando y estamos usando cosas y también tenemos que ver el precio de las cosas porque una Unión Europea vale 40 dólares ¿no es cierto? por hectárea más o menos mientras que cuando yo aplico un espirote tramado o sea un momento estoy gastando 120 dólares por hectárea entonces yo puedo controlar fenómenos la cochinilla pero seguramente que mi asesorado se funde entonces yo creo que es un momento donde debería haber una una unión entre los técnicos el Senasa porque Senasa tiene posibilidad de habilitar algunas cosas ¿no es cierto? porque lo ha hecho realmente la historia muestra que lo ha hecho en determinadas circunstancias en habilitar algunas cosas de oficio porque nos estamos quedando sin herramientas o sea el ensayo que se hizo que hizo Bruno que expuso Bruno nosotros hablamos del del tebu con azol nosotros no lo tenemos habilitado el tebu con azol pero el tebu con azol está permitido en pos cosecha en Uruguay ahora ¿quién va a tratar de habilitar el tebu con azol en una pos cosecha cuando el tebu con azol perdió la patente y como perdió la patente a nadie le interesa registrarlo para el cultivo de cítrico pero resulta que el tebu con azol que controla bien la podredumbre amarga tiene 5 partes por millón de tolerancia para naranja y limón para mandarinas y limones y 0.9 partes por millón para el caso de la naranja entonces le estaríamos habilitando al principal producto que exporta la Argentina en cuanto a cítrico que es el limón estaríamos habilitando un producto muy interesante y nosotros no lo tenemos habilitado ni siquiera para el uso en campo el tebu con azol y España lo tiene totalmente habilitado entonces los encontramos con tremendas diferencias porque cuando cuando uno como técnico tiene que planificar su calendario y su programa sanitario tenés que empezar a ver y te das cuenta cómo se van limitando las cosas hay cosas que no puedes preparás todo estaba todo muy lindo decían sí el fenómeno no nos está quedando el malatión no está permitido en Canadá hay productos que no están permitidos en Brasil hay productos que no están permitidos en España entonces a mí me parece que deberíamos buscar en una reunión y en un intercambio con Senasa para ver qué podemos hacer hay antecedentes donde Senasa ha modificado ciertas cosas y ha aceptado y ha inscrito de oficio algunas cosas parece que es un tema como para tratarlo pronto en una reunión donde los ingenieros ahora no podamos plantear todos los problemas que se nos vienen el año que viene nos va a desaparecer el videocropil ya desapareció el fosme ni hablar del clorbrifos que se desapareció el año pasado ahora nos está desapareciendo un mucicida que es básico para la poscosecha entonces queremos exportar queremos que ingresen dólares a nuestro país pero por favor colaboren para que estos dólares ingresen yo no digo que vamos a intoxicar a la gente pero pongámonos de acuerdo entre lo que es la producción argentina y las tolerancias argentinas con lo que es la producción europea hay forma por lo menos charlemos el tema por lo menos pongamos el tema para una discusión en la mesa porque de estas cosas no se hablan y cada vez nos encontramos que tenemos que preparar una producción y ya cada vez se nos hace más difícil y cuando usamos productos que están a lo mejor habilitados los costos hacen que esos productos queden fuera de carrera con esto termino me parece muy bueno bueno acá hay gente del SENASA y también está Laura gente de CAPROEM representantes creo que está muy bueno que podamos planificar una reunión y hasta quizás buscar a alguien del ministerio que nos apose me parece que es muy importante lo que dijiste Horacio no sé si Natalia querés decir algo perdón y que me meta antes que hable Natalia y estaría bueno unirse las distintas zonas citrícolas no nosotros solos también porque acá hay zonas que pueden hacer a lo mejor mucha más presión que nosotros Gonzalo te paso el dato no sé que la estación experimental Obispo Colombre está tratando a través de ensayos que ha hecho y ojalá el nuestro pueda hacer una pequeña colaboración para que le habiliten el Tebu Conasol estamos hablando de un producto que lo tiene habilitado Uruguay no es que lo tienen habilitado lo tenemos habilitado pusamos el chalco y lo tenemos habilitado entonces yo creo que esas cosas se pueden hacer se pueden hablar bueno hay preguntas para contestar pero creo que por ahí darle la palabra Natalia no sé Laura qué opinás y queda pregunta para contestar pero este tema no lo podemos dejar colgado tenemos que plantearnos un segundo encuentro no para para aportar digamos un tema que lo teníamos como diagnosticado en el caso de batata también aparece el mismo problema lo que hicimos fue avanzar por los productores en listar cuáles son los productos de su gusto y ver en el caso de batata había alguna facilidad de ampliación de gusto que estaba vinculado a que un cultivo secundario de papa y papa tenía más productos registrados acá y encontrarle la vuelta creo que se cansa tiene especialistas que están en el tema en su momento ahora dos años más o menos nosotros teníamos unos contactos con la gente del ministerio que había empezado a articular con las empresas porque las que tienen que liderar un poco esto es la empresa que tiene que hacer el pedido y digamos esta ampliación de uso pedía antecedentes como decía Michi fuera del país donde se estuvieran usando productos primarios que usaron en el producto y con eso estaban evaluando pero bueno como se sabe porque estuvo trabajando con nosotros en el tema que tenían algunas restricciones con respecto a algunos productos entre los cuales algunos de los que ustedes hoy mencionaron me parece que sí que hay que empezar a listarlos a reunirnos y ver cuáles los pasos a seguir juntos con Senasa y con el ministerio hace poco le volví a escribir un correo a la gente del ministerio que nos habíamos contactado en 2019 pero después con los cambios de gestiones fueron cambiando la gente y me dijeron que me iban a responder que estaban viendo cómo seguir el tema pero bueno también me pasaron un contacto en su momento Fernando Langoni había estado trabajando mucho desde el ministerio y el proyecto de Insta Mariel el de Pito Sanitario también hace poco pidió la lista te acordás que respondió entre todos cuáles eran las demandas que había para trabajar este tema o sea que yo creo que están las condiciones para encarar a los Natalia ya me permitís yo te cuento una anécdota porque creo que las cosas sirven para ver cómo a veces Senasa tiene velocidad para hacer las cosas hace tres años atrás hubo un congreso de citricultura dos o tres años atrás en Tucumán en ese momento había salido un producto de post cosecha que era el gradué constituido por fluodioxonil más azoxistrovina la recomendación de Senasa era para ese producto eran de 600 centímetros cúbicos cada 100 litros de agua cuando uno aplicaba esa dosis en la línea y hacía un análisis del producto nos daba que la azoxistrovina estaba por arriba del ELMR que teníamos en la Argentina que no me acuerdo si no eran dos partes por millón cuando se dio cuenta de que esto estaba pasando porque se planteó en el congreso y Senasa se dio cuenta y la verdad que debo agradecer porque tuviera una reacción favorable a los dos días de haber terminado el congreso le cambiaron el ELMR a la azoxistrovina y tomaron el mismo ELMR que tiene hoy la Unión Europea que es de 15 partes por millón entonces cuando las cosas se quieren hacer se hacen es cuestión de que orgánicamente y respetuosamente nos reunamos con el Senasa y con los elementos con la mayor cantidad de elementos veamos todas estas cosas porque no se puede ser impermeable a la realidad en la que estamos viviendo nuestro país necesita que ingresen dólares y para ingresar dólares la exportación de cítricos son fundamentales entonces ayúdennos a producir es un calvario sino producir acá porque no sabemos qué es lo que podemos poner gracias no hablo más hola vamos a escuchar a Natalia que es gentil vamos a escuchar a Natalia que es el representante del Senasa porque está ahí con su cámara por favor a ver Nati Mariel mañana me va a retar mi jefe que era el que quería hablar no 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 lo veo es que no lo veo ah Gustavo que no te veía no no puede hablar Nati tranquilamente por favor no se vayan a pelear por favor no 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 lo que les quería comentar era que hemos tenido ya incluso recientemente algunos momentos algunas situaciones por las que esto que está hablando Horacio del intentar plantear estos problemas al Senasa de hecho hace poco se trató un tema en relación a esto para otro cultivo y otra plaga y lo que se hizo fue se le pidió al Senasa se juntaron las cámaras en este caso estamos hablando de un producto que ya no tiene patente pero se podrían juntar o plantearlo los productores incluso tal vez a través de la cámara de exportadores la verdad que eso habría que ver cómo articularlo se convocó a una reunión que hubo respuesta bastante rápida para hacer una reunión así como estamos haciendo en este momento plantear cuáles son los inconvenientes y evaluar cuál era el modo de seguir porque técnicamente hay una limitante en lo que las normas permiten y no pero después puede plantearse una instancia política superior digamos para que tomen la decisión y el aval para avanzar en un camino u otro para evaluar este tipo de situaciones de productos sin registro o límites que no están en lo que corresponde o que tienen algún problema yo le planteé a Mariel esto le dije que nosotros podemos intentar ver y buscar con la gente de Senasa Central cuál es el canal más rápido para armarlo no hay ningún inconveniente en hacerlo bueno Nati entonces demos el ejemplo como técnicos y como ciudadanos demos el ejemplo y vayamos todos juntos a hacer los pedidos al Senasa que corresponde que no haya grieta acá y entre todos podremos sacar que los productos se aprueben y podamos producir con más tranquilidad muchas gracias pero bueno ya tenemos ahí en un segundo encuentro si Natalia Gustavo corregime si estoy diciendo mal todo lo que ustedes puedan avanzar hacia clarificar el trámite que hay que hacer para un segundo encuentro ya tener ese insumo y nosotros discutir la parte técnica de los principios activos pero que ustedes nos aceleren el conocimiento y bueno hay que ir directamente al ministerio Mariel el planteo que hicieron todos los los colegas es correcto el Senasa tiene una norma que modificó hace un tiempo antes la inscripción de productos de oficio el Senasa tiene una ingerencia más directa no es un área propia de nuestra oficina hay un área específica para esto pero sacó una resolución donde involucra al sector para plantear la necesidad del registro entre comillas de oficio me parece que el planteo tiene que ser a nivel de de entidades que permitan llegar al diálogo y buscar este llegar a a esta inclusión de productos pero no es algo que entiendo que que se pueda canalizar o lograr a través de un planteo local me parece que hace falta una fuerza a nivel de instituciones que se logre plantear este este problema con una magnitud a nivel nacional ¿no? pero el canal lo podemos hacer podemos buscar tener una reunión a través de vídeo con el área pertinente para que explique las por un lado escuche la realidad que no quiero que se desconozca pero por otro lado para que explique los mecanismos que existen actualmente en lo formal independientemente de las gestiones que se hagan en lo técnico político ¿no? Bueno yo creo que ya también va a ser con la ayuda de la dirección de la EA porque son temas que que atañen no sé a a la alinta como institución que podamos generar este segundo encuentro que seguro lo vamos a hacer así que en ese sentido quedémonos tranquilos que nos vamos a ocupar yo diría de siquiera de contestar la pregunta que quedaron colgada para no ser este descorteses con los que nos estuvieron siguiendo y no les contestamos las preguntas ¿qué les parece? sí o sí nos vamos a reunir para seguir con este tema ¿cierto Laura? y mientras tanto vamos a ver que Lorena iba a leer preguntas no sé Lorena había preguntas que había quedado una para Gonzalo Mariel las preguntas son para vos sobre tu presentación la que era sobre cómo habíamos colocado el extracto de ajo era con una micropipeta Gonzalo ya las respondió para vos Mariel ah bueno era alguien preguntó cómo habíamos probado el extracto de ajo en el caso del ensayo de laboratorio era con una micropipeta se pone un mililitro de el extracto en la tapa de la caja de Petri y por encima se coloca un disco de colonia del patógeno en cuestión entonces esa es una manera de evaluar si los gases los compuestos volátiles que emanan del extracto hacen efectos sobre patógeno otra manera es incorporarlo al medio de cultivo pero en general cuando se habla de extractos naturales se habla de aprovechar los compuestos volátiles y se habla de una biofumigación por eso es que nosotros probamos con la gota y el miserio por encima así que bueno no sé si quedan más preguntas pero podríamos ir si quieren cerrando me parece muy importante que que nos quede agendada como mínimo un segundo encuentro para el tema de los plaguicidas y creo que también por el tema de insectos creo que también había me quedó no sé lo de la cochinilla y el godonoso me quedó como un tema me parece pendiente ¿no? no sé si a ustedes les parece que organicemos encuentros de este estilo para discutir temas puntuales si les parece bien creo que sería una buena idea si Mariel podemos ayudar desde la plataforma de innovación a organizar porque es uno de los temas que teníamos ahí registrados así que después vemos con Capro y bueno con este grupo la verdad que esta jornada surgió así como para compartir algunos avances pero hay cuestiones de gestión de territorio que también atañen al equipo de gestión de la EA donde somos muchos más y por supuesto donde Laura está en la cabeza así que bueno nada yo la verdad no me queda más que agradecer y también a mis compañeros que estuvieron acompañando como Gabriel bueno Pablo Rudo hizo un comentario sobre las saponinas que no lo leí de probar las saponinas para el control de estas plagas como principios activos alternativos y de bajo impacto ambiental que también lo podríamos ver y yo a mí me queda más otra que agradecer y no sé le quería dejar a Laura agradecer mucho a todos mis compañeros de equipo y también por supuesto a Mariana y a Lorena y a todos los que tuvieron que ver hoy con esta jornada bueno a Patricio que también estuvo hasta el final muchas gracias y bueno le quería dejar la palabra a Laura para que nos dé a todos bueno creo que no hay mucho para agregar y como siempre agradecer a todos por ser parte de este trabajo que tenemos que hacer día a día y que intentamos estar lo posible cerca de las necesidades y de las demandas de ustedes así que gracias que tengan buenas noches y bueno sigamos trabajando en esto buenas noches nos vemos bueno chau a todos gracias gracias a todos por acompañar todo muy bueno adiós chau chau a todos chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.